Ante la situación a la que se enfrentan actualmente los municipios metropolitanos en materia de finanzas, los alcaldes pretenden apretarse el cinturón con medidas de austeridad. En el caso de Zapopan, la manera de ahorrar recursos será a través de prescindir de algunos empleados que tenían contrato hasta el último día de septiembre, según explica el alcalde Héctor Robles. Más que bajar niveles salariales, lo que estamos pensando es hacer un recorte importante de supernumerarios. Tenemos aproximadamente 1.250 supernumerarios. A todos se les prolongó durante un mes el contrato para ver quiénes se quedan, quiénes se van, pero mi intención es recortar por lo menos unos 500 o 600. ¿Esto significaría un ahorro de cuánto, presidente? Pues más de 20 o 30 millones de pesos al mes. ¡Gracias! ¡Gracias!